¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! En un momento estará así. ¿Usted se comporta como señor Vira, que miro me entreba el siguiente? ¿Qué es lo que? Desplíquense, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está en el futuro? Me gusta mucho. Gracias por ver el video.